También, señor ministro, muchas gracias por acompañarnos. Los ministros les cuesta mucho salir. El señor ministro ha estado actual desde las ocho, nos está hoy en Chiquitlán, Chiquitlán, Chiquitlán. Estamos con ustedes. Gracias, ministro. Con cualidad, van a ser juntos. El señor gobernador, mi colega, también ha representado también, señores asesores, es el ministro de Agricultura, director de la Comunidad de Chiquitlán. Señor, tenemos un director de caminos y también tengo que ir ayer. Así que seguimos, de por su, señores alcaldes de Zaragoza, señor alcaldes de San Francisco de La Llana, señor alcaldes de Campos, de Tepango Atamada, de Chiquitlán, de Tejar y de Cancilla. Qué bueno que nos acompañaron, porque cuando nosotros nos convocamos, no es porque queremos que nadie se tiene, es porque queremos que ustedes también puedan llevar el desarrollo a sus municipios. Algunos alcaldes que no vienen, nosotros convocamos, no pueden decir, es decir, no nos avisan, no es porque aquí en la política, en el trabajo político, lo que hacemos nosotros, con funcionarios, es de andar corriendo, corriendo, porque el presidente que pasa, pasa mal y el pueblo se va a dar a su presidente. Esa es la responsabilidad de cada quien. Cada quien el pueblo lo va a buscar de acuerdo a lo bueno, lo malo que hizo a favor del pueblo. Nosotros, como parte de nuestro gobierno, en nombre del presidente, don Pérez Bolívar, que es nuestro presidente, les queremos dar un segundo especial, un abrazo especial. De parte de nuestra vicepresidenta, don Pérez, don Pérez Balbete, también un abrazo, un segundo especial. Por eso está nuestro ministro acá, para contarles cuáles son los programas de desarrollo que el Ministerio de la Iglesia tiene bien ejecutado durante el año 2013. Invitamos a alcaldes, cojones, líderes, para que escuchen y lleven este mensaje a sus comunidades para que el año 30 sea un año de mucho fruto. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias también a las autoridades municipales y comunidades por estar con nosotros. Que Dios nos lo tenga.